Ejercicio 1. Plancha completa. Acuéstate boca abajo. A continuación, levanta tu cuerpo sobre los brazos rectos y los dedos de los pies y mantén la posición horizontal. Tu cuerpo debe formar una línea recta. Respira normal. Necesitas mantener esta posición durante 60 segundos. Hagamos un intento. ¿Listo? La cuenta regresiva comienza ahora. La plancha es uno de los mejores ejercicios para acondicionar el tronco. Fortalece tus abdominales, pero también trabaja tus glúteos e isquiotibiales. Mejora la postura y el equilibrio. ¿Cómo estás? Espera. Trata de respirar normalmente. Inhala. Exhala. Está bien. ¡Suscríbete al bala! 2, 1. ¡Wow! ¡Es genial! Probemos el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Plancha apoyada en los codos. Mantén la misma posición boca abajo. Ahora apoya tu cuerpo sobre los codos y los dedos de los pies y adopta la posición horizontal. Tu cuerpo debe formar una línea recta. No olvides respirar normalmente. Esta vez solo son 30 segundos. Puedes hacerlo. La plancha es una de las posturas básicas en el yoga. Por lo tanto, puedes estar seguro de que es absolutamente saludable para tu cuerpo y te mantendrá energizado durante todo el día. Los yoguis no mienten. 3, 2, 1. ¡Eres genial! ¡Estoy impresionada! Ejercicio 3. Plancha con pierna levantada. Acomoda tu cuerpo en la posición de la plancha apoyada en los codos. Eleva tu pierna derecha hasta el nivel de tus glúteos o más arriba. Respira normal. ¡Vamos! Respira normalmente porque tus músculos necesitarán recibir oxígeno. Si sostienes tu respiración, la presión sanguínea y abdominal puede aumentar significativamente y tener efectos nocivos en tu cuerpo. 3, 2, 1. Ahora pon tu pie derecho en el suelo y levanta la pierna izquierda hasta el nivel de tus glúteos. Está bien. Espera. 3, 2, 1. Bien. Puedo ver que estás listo para el ejercicio 4. Plancha izquierda. Gira a tu lado izquierdo y pon el codo izquierdo estrictamente bajo tu hombro. Asegúrate de que tus piernas estén rectas. Ahora empuja tu parte inferior y cintura hacia arriba. Equilíbrate sobre el brazo y tus pies hasta que tu cuerpo haga una línea diagonal. Respira normalmente. Y arriba, solo 30 segundos. La plancha lateral hace que tus abdominales laterales sean más fuertes y mantiene tu cintura delgada. También es una gran postura para fortalecer los hombros y los brazos. Está bien. No es tan difícil, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bien hecho! Ejercicio 5. Plancha derecha. Gira hacia tu lado derecho y pon el codo derecho estrictamente bajo tu hombro. Asegúrate de que tus piernas estén rectas. Ahora empuja tu parte inferior y cintura hacia arriba. Equilíbrate sobre el brazo y tus pies hasta que tu cuerpo haga una línea diagonal. Y respira normal. Y otros 30 segundos han comenzado justo ahora. Mantén tu equilibrio. No bajes el hombro. Lo estás haciendo genial. ¡Casi lo logramos! 3, 2, 1. ¡Ok! Solo quedan dos ejercicios. Ejercicio 6. Plancha completa de nuevo. Repitamos. Eleva tu cuerpo sobre tus brazos rectos y los dedos de los pies y mantén la posición horizontal. Tu cuerpo debe formar una línea recta. Respira normal. Esta vez son solo 30 segundos. ¡Puedes hacerlo! Asegúrate de que tus palmas estén justo debajo de tus hombros. Si no, muévelos con cuidado. Tu cuerpo debe sentirse sólido. Sí, así. Eres un superhéroe de la plancha. Quizás 5 segundos más. Y aquí están. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! Y un último ejercicio para terminar. Ejercicio 7. Plancha apoyada en los codos. Y aquí va otra vez. Mantén la misma posición sobre tu vientre. Ahora levanta tu cuerpo sobre los codos y los dedos de los pies y manténlo en posición horizontal. Tu cuerpo debe hacer una línea recta. Y respira. Debes mantener la posición durante 60 segundos. ¿Cómo estás? Mantén tus glúteos abajo. Tu cuerpo está formando una línea recta. ¡Ajá! 30 segundos. Ya casi acabamos y todavía estás de pie. Eres una superestrella. Faltan 5 segundos. 5, 4, 3, ¿estás conmigo? 2, 1. ¡Lo has hecho! Eres un dios de la plancha. ¡Gracias! 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.